Ahí como decía el gato sobre el final cuando saludaba, van volviendo los muchachos ya de sus selecciones. Digo, porque esto también es tranquilidad para el hincha, saber que los muchachos se acoplan rápido. Sí, sí, bueno, ya Ramón volvió hace dos días, me parece, uno de los días, y bueno, ahora el resto de los chicos que jugaron ayer, pero bueno, ya creo que mañana ya están con nosotros, así que bueno, esperándolos. En estos casos, ¿qué te imaginás, Guido? Claramente no sos el técnico, ni mucho menos, pero en estos casos, ¿qué te imaginás? Volviendo mañana, debieran estar bien, ¿no es cierto? Para saltar, para jugar el sábado. ¿Qué te dice la experiencia? Hoy hablamos un poco de eso, ayer justamente, bueno, Diego, creo que y Alan en tal pocos minutos, Katita no jugó y bueno, jugó el primer partido, pero bueno, yo creo que también va a ser un tema más personal del técnico con ellos, ¿no? De saber cómo están, por ahí el partido es el sábado a la noche, entonces por ahí tienen un poco más de tiempo, pero bueno, a ver, yo creo que si ellos también están para jugar y después la decisión de él ponerlo o no, pero bueno, me parece que más personal con ellos y la charla con ellos de cómo están, por el viaje, más que todo por eso. Lógico, lógico. No, no, sí, por eso te lo aclaraba, obviamente, ni remotamente te vamos a preguntar a vos si crees que van a jugar o no, pero digo, desde tu experiencia, desde haber jugado tanto, uno lo ve muy de afuera, desde haber jugado tantos años y haber pasado por estas situaciones con compañeros, aun cuando lo tuyo sea el arco y hasta si querés es diferente a un jugador de campo, pero, viste, me refiero a esto, de que el viaje, venir del viaje, tampoco, viste, a uno le da la sensación de que sea un gran impedimento que el viaje haga que vos vengas y no estés para jugar un sábado, me da la sensación de que con el ritmo que ellos traen no debiera haber mayores problemas, a eso me refería Guido, ¿no? Sí, aparte, bueno, mañana, si vuelves mañana es jueves, después tenés el viernes, el sábado a las noches también jugás, tenés casi todo el sábado para recuperar, más que todo, de lo físico es el tema del viaje, me parece, por ahí que los chicos dicen, el otro día, bueno, la vez pasada Alan Franco cuando fue a, me parece que fue a Australia a jugar y el viaje era muy largo, entonces más que todo el desgaste ese, pero bueno, todos están muy capacitados, viste, para jugar, entonces yo creo que no tiene que ser un problema. Guido, ¿juega en la cabeza el tema de estos siete puntos que sacó de repente, de un día para el otro, llamémoslo así, River? Sí, mirá, yo el otro día hablaba con unos compañeros, con unos amigos, pero ahí son de esta serie que, ¿sabés qué pasa? Que después del partido con Arsenal, nosotros quedamos momentáneamente a un punto, si bien sabíamos que River tenía esos dos partidos, que era muy factible que gane, y inconscientemente también la gente, el hincha, obviamente te hacen llegar que estás a un punto, que estás cerca, y de repente en un correo de día, River sacó siete puntos de diferencia, y es lo que pasa, que por ahí, en esos días después de Arsenal, hasta que River jugó con la defensa, me parece que el común denominador de la gente empezó a pensar que estábamos ahí cerquita, y bueno, obviamente que te sacan siete puntos de la nada, y obviamente es decir, bueno, se le dejaron de vuelta. Por eso nosotros, que son las charlas que tenemos siempre nosotros en el club, en el vestuario, con el conto técnico, de pensar solamente en nosotros, porque no podemos estar dependiendo, y más un equipo como River, que River tiene hoy en equipo, a mi entender, el plantel de mayor jerarquía en Argentina, entonces, es muy difícil estar pendiente de que River, ya de cualquier equipo, pero más sobre todo de River, que pierda puntos, y nosotros cuando menos pensamos en River, cuando menos pensamos en ningún otro equipo, empezamos a hacer las cosas de vuelta bien, empezamos a sacar puntos de nuevo, y bueno, empezamos a subir ahí una tabla, le pudimos sacar tres puntos a Lorenzo, al mismo estudiante, entonces nosotros, ocuparnos de nosotros, y bueno, después el resto, obviamente, que haga su trabajo. Si me preguntas, sí, prefiero que pierda puntos de River, porque es la realidad, no te voy a mentir, pero bueno, no está en nosotros, no está en nosotros, bueno, ojalá pierda puntos de River, nosotros a ser lo nuestro, ahora tenemos un partido extremadamente difícil en la cancha de Lanús, y bueno, es sumar ahí de vuelta, tratar de ganar y seguir ahí arriba. Sí, es cierto, igualmente, mañana haciendo un poquito de fuerza por la gloria, me parece todo, ¿o no? Seguro, seguro, pero yo por ahí lo que le digo a mis amigos, que son de Tadere, que por ahí tengo esa charla, de que también no estén tampoco, que a ver River que pierda, porque por ahí, eso si pierden puntos lo van a perder, es un filtro difícil para todos, y no hay partido fácil en el fútbol argentino, entonces, es pensar en nosotros, obviamente, tratar de que, bueno, sí, ojalá al Instituto le pueda sacar algún punto, o que gane Instituto, sería hermoso, pero es un pensamiento que no depende de nosotros, entonces, es ocuparnos de nosotros, de Tadere, y de ver qué podemos nosotros seguir haciendo para que nos permita estar allá arriba. Eso sin duda, yo a ustedes los bancos siempre, Guido, desde ese mensaje que ustedes dan, siempre digo lo mismo, el futbolista no puede jugar al ritmo de la gente, y mucho menos de nosotros los periodistas, entonces, cuando ustedes dicen, nosotros paso a paso, vamos con el rival que tiene, yo, primero que les creo, porque después lo demuestran en cancha, que ustedes, la cabeza la tienen al rival que viene, y después que los banco en ese mensaje, ahora, ¿sabes qué es lo que pasa? y ahora me pongo, ahora te digo, que vos esto ya lo debés saber, pero bueno, lo mismo, ya que estamos charlando, uno desde afuera, y en este caso como periodista, pero podría hablarlo como si fuera un hincha también, esta vez, a todos nos da la sensación, la real sensación, de que este equipo tiene con qué pelear, particularmente, y hablo solamente por mí, en el otro torneo, con Cacique Medina, cuando venían punteros y River, yo estaba convencido de que Talleres, no le podía de ninguna forma pelear a ese campeonato River, en este torneo sí, porque veo equipo para peleárselo, y yo creo que eso le pasa también, nos pasa a muchos periodistas, y le pasa a mucha gente, esto de ver, que Talleres está a la altura de River, futbolísticamente, de verdad, está a la altura de River, entonces, ¿por qué no soñan? me parece que esto es lo que, lo que nos pasa, lo que lo vivimos de afuera, Guido, y por eso, los embargullamos bastante a ustedes, con el mensaje. Ay, está perfecto, está bien, y nosotros, creeme, somos los primeros que nos ilusionamos, que soñamos, pero también somos realistas, que hoy, quedan 21 puntos, me parece, nos sacan 7, es un torneo muy parejo, nosotros le pudimos sacar 3 al tercero, y es muy difícil, que River hoy, como está jugando, es que pierda 3 partidos seguidos, es complicado, también es ser realista, pero nosotros somos conscientes, que estamos como tenemos que estar, y hacemos las cosas que tenemos que hacer, le podemos dar a pelear a cualquiera, y lo fuimos demostrando, como también nos pasó al principio, perder varios puntos de local, que hoy, hoy tenemos la mentancia, es la realidad, pero también por algo pasan las cosas, y yo creo que, todo aprendizaje, y, cuando le decimos esto, de que por ahí parece muy, muy de casete, de que es el paso a paso, pero es la realidad, nosotros, después partimos con estudiantes, que perdimos, que por ahí quedamos octavos, no me acuerdo en la tabla, pero que no fuimos un partido, sabíamos que, que bueno, que después de ese partido, seguramente, mucha gente quizás iba a dejar de creer, porque es algo normal, es habitual, y después empezás a ganar, a ganar, es tan parejo esto, que hoy ganás dos o tres partidos, y te pones arriba, y obviamente te ilusionás, y querés siempre más, nosotros somos conscientes, que tenemos un gran plantel, y hemos encontrado, una fortaleza, puertas adentro, que yo hace rato no la veía, pero no, no porque antes no la teníamos, porque hoy hay una conexión, increíble, y tanto que el que juega, como el que no juega, está contento, el que le toca estar afuera, de los 19, 18, está contento, y todos queremos jugar, y se la tenemos que hacer, difícil el técnico, es la realidad, pero hoy tenemos, un equilibrio ahí, que yo hace rato, no lo veía, en el club, y se respira, se respira todo aire positivo, entonces, es mucho más fácil, y seguramente, que las cosas que vendrán, van a ser mejores, pues yo soy consciente de eso, pero también, de lo difícil, lo complicado que es, hoy también te pasa, hoy vas al súper, vas a la farmacia, donde sea, y te exigen el título, y por ahí está bueno, que te lo digan así, porque también te hace ver, la realidad donde estamos, el desafío que quiere la gente, estuvimos cerca, varias ocasiones, y bueno, sin duda, que sabemos que es muy complicado, es difícil, pero no tenemos que desviar, también del objetivo, el semestre nuestro pasado, a nivel local, fue, no fue bueno, lo emparejamos al final, pero al principio, había sido muy malo, entonces, tenemos la obligación, de que Taddele vuelva a jugar, Copa el año que viene, y en un objetivo, súper complicado, porque parece fácil, cuando te mantenés ahí, pero, hoy perdés tres o cuatro partidos, y te pasan, cinco o seis equipos, es difícil, entonces, tenemos que encontrar esa mesura, ese equilibrio, pero, créeme que nosotros somos los primeros, que soñamos, que nos ilusionamos, y bueno, ojalá, como te digo, que River pierda puntos, que los de abajo también, entre ellos, se saquen puntos, porque juegan mucho entre ellos, y bueno, nos permite estar en esa zona ahí, expectante, y bueno, más cerca del final, obviamente, ver para qué estamos, también tenemos Copa Argentina, el torneo que va a venir, el mes que viene, también es bueno, entonces, hay un montón de factores, que hacen que hoy la gente se ilusione, y está bueno, porque es una presión sana, una presión linda, que tenemos y sentimos nosotros, pero también, siendo realista, que esto es partido a partido, porque es todo muy difícil, es muy parejo, vos fijate que, todos se sacan puntos, no hay un partido, que va a decir, este puede ganar, este no, porque es muy imprescindible, el fútbol argentino, entonces, tenemos que salir de la misma manera, y mantener ese día a día, que tenemos, que por ahí, seguramente, a Javi, se lo han escuchado decir, pero es la realidad, hoy encontramos una fortaleza, que hace rato no la veía, y eso me pone muy contento, porque, el mensaje que tenemos que dar, y lo que se vive es fortaleza. Da la sensación, Guido Matías, juez te saluda, que la diferencia, que es cierto, es una realidad, los puntos, que ha sacado River, pero da la sensación, que por los que le pasó a ustedes, en el campeonato, y hablo, de lesiones, en algún momento tuvieron, 10, 11 lesionados, y por algunos fallos arbitrales, de dos o tres partidos, comenzando ahora, por la defensa y justicia, por ejemplo, da la sensación, que esa diferencia, en la cancha, no es tal, me parece. Sí, sí, obviamente, a ver, nosotros, cuando nos tocó jugar con River, creo que hicimos un gran partido, y en ese momento, era la forma de jugar, y la forma que tenemos que jugar nosotros, y hoy me parece que si a River, como pasa siempre, estos últimos años con River, si vos lo esperás, lo respetás, es muy difícil ganarle, o empatarle, porque tienen mucha jerarquía, y en cualquier jugada, te liquidan, y te lo hacen sentir, entonces, fuimos entendiendo por ahí las formas, y sí, obviamente, hoy, hoy te lamentás esos puntos, me acuerdo en ese momento, yo también, yo me quejé bastante, con el tema arbitral, pero después fui viendo que, todos los partidos por ahí, hubo errores, entonces, un poco, nada, sabiendo que es parte de esto, creyendo que es parte de esto, y por ahí también nosotros, fue un momento, que estábamos muy, muy enloquecidos, con el tema de los árbitros, de que, a través de los perjudicados, y quizás nos olvidamos, de qué podemos hacer nosotros, y después fuimos entendiendo, que eso también fue un gran mensaje, del cuerpo técnico, que no teníamos que preocupar más, por el tema arbitral, y ocuparnos de lo que podíamos hacer nosotros, y las cosas fueron saliendo, y te lo digo, esto obviamente es mucho más fácil, cuando ganas, y cuando las cosas van bien, porque, el segmento pasado nos tocó lo contrario, que por ahí en la liga, nos tocaba perder, puntos, y bueno, había que salir a ponerle cara también, y hoy todo es mucho más fácil, entonces, los resultados acompañan muchísimo en esto, entonces tenemos que, que ser de la misma manera, y bueno, estar ahí expectantes, es la realidad, hoy, hoy marca que estamos a 7 puntos, y es muy parejo todo, y nada, tenemos que ser de la misma manera. ¿No te da la sensación, que más temprano que tarde, Tadre en algún momento, va a ser campeón? ¿No te da esa sensación, a vos que estás adentro, y que la estás peleando? A ver, el otro día me lo preguntaron también, y laburamos para eso, hoy, hoy es muy complicado, fíjate que River, me parece que hace un par de partidos, cuando había sacado, creo que 10 puntos, a San Lorenzo, o a nosotros no nos acuerdo, le preguntaban al técnico de ellos, si ya se veían, y él decía muy temprano, decir que este equipo va a salir campeón, y bueno, después de repente, sin querer, nosotros le pegamos uno, se volvieron a ir a siete, entonces es muy cambiante, y es muy difícil decir, che, este equipo va a estar para campeón, vos fijate que River, con todo lo que ha ganado, le está costando decirlo, entonces, ahí está un poco la realidad, lo que es el fútbol argentino, pero, pero sí, yo sé, y veo en el día a día, y veo también como el club, se está preparando, para eso, porque, apuntan a eso, y eso también, te hace que, nosotros, todos los golpes, que fuimos sufriendo, estos semestres, estos años, las cosas buenas, las cosas malas, te van dando experiencia, te van quizás, haciendo, aprendiendo un montón de cosas, y bueno, es como una preparación, y yo sé que Taderes, va a apuntar a eso, y va a llegar, soy un confiado, y un, pienso todos los días en eso, me levanto pensando en eso, y, y laburamos para eso, y hoy tenemos un grupo que, sostiene todo, entonces, el que juega, la maturina de los partidos, lo está haciendo muy bien, el que le toca entrar, lo hace demasiado bien, y el que por ahí juega, de vez en cuando, porque, el técnico, lo ve así, como pasó por ahí, en Copa Argentina, lo hace quizás mejor, que el que venía a jugar titular, entonces, eso nos está manteniendo, y, y nos está dando mucha fuerza, entonces, hay un montón de cosas, que, que se han equilibrado, y, y hoy nos hacen disfrutar, y bueno, ojalá, ojalá que sigamos de esta manera, porque, nosotros, nos hemos ilusionado mucho, pero, vos lo decís siempre, somos realistas, de que es complicado, pero, pero lo vamos a volver a intentar, eso no tengo duda. El lunes fue titular, Facundo Medina, en la selección argentina, con Scaloni, y da la sensación, que algunos puestos, se, se renuevan, para las eliminatorias, que van a empezar en septiembre, con tu nivel, en estos momentos, con este Tadrez, que pelea campeonato, eh, que, que, que dice tu cabeza, se, se ilusiona uno, con, con algún llamadito, no, no, hoy, la cabeza mía, mira, sin, no te miento, lo único que piensa, en, en la nube, en tratar de, de seguir en esta racha, que venimos positiva, es muy, es muy difícil, es muy complicado, hoy, el puente barquero, es, creo que es, no hace falta, ni, 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 ni querer, eh, meter a alguien nuevo, ni, bueno, ahora fue Benítez, pero, están en Europa, hay, la calidad de arquero, increíble, y, bueno, con los arqueros que ya están, con el Divo, y con Duli, mismo Armani, es, es muy difícil hacer una variante ahí, entonces, eh, es pensar en, en el día a día, y, tratar de seguir de la misma manera, hoy, ahí, en, en nuestro club, hay muchos jugadores, que están teniendo un nivel increíble, pero, si le preguntaba a cada uno, se va a decir que también es por lo grupal, por la confianza que le dan, eh, por ahí yo había hablado con Ramón, y, eh, él por ahí venía de, no, pasar la mano en gimnasia, pero, el tema de, de que el club por ahí estaba atrasado en un montón de cosas, en lo económico, y, eran diferentes peleas por ahí, con, con la dirigencia, y hoy, él, eh, está muy tranquilo, está respirando totalmente otro aire, y, y después se ven acá, o sea, él, eh, se adaptó, pero muy fácil, y, bueno, es poder de selección, para el umbrato de partidos, y hacen que todos hablen de él, entonces, eh, por ahí lo individual es mucho con lo colectivo, y, y hoy tenemos, tenemos eso, no en contra de eso, nada, es pensar en eso, y ser de la, de la misma manera. Guido, te hago la última, y te lo pregunto como líder de grupo, como capitán, y demás, me gustaría preguntárselo a él, pero no, no hemos tenido la chance de hablar con Diego, eh, ¿qué le dijeron a Baloyes? Está cambiado Diego, levanta la cabeza, ve para dar un pase, no es ese jugador que jugaba para Deportivo Baloyes, y eso lo ha potenciado a él y al equipo, claramente, está muy cambiado desde hace algunos partidos, ¿qué, qué, qué pasó con Diego? Ah, Diego, es, es un fenómeno, y, y nada, él, a mí me pone muy contento lo que le está pasando a él, lo de la selección, el otro día, prender la tele y verlo contra Alemania entrar, sí, a nosotros nos llena de orgullo, porque sabemos el, el esfuerzo que hizo él, Diego hace bastante, que, que obviamente tiene la idea de poder, quizás, tener una mejor calidad de, quizás en lo económico también, porque hoy en día en Argentina sabemos que es complicado, y ni se compite con lo que te pueden pagar afuera, es la realidad, y eso es algo que es normal, y también habla un poco de lo que es el país, pero, el compromiso que él tuvo, este último semestre, cuando todo el mundo decía que se iba, se quedó, y, y por ahí yo también, es entender también a los, a los fans, porque, si vos te pones a la dirigencia, y no podés regalar a Valoyes, porque Valoyes hoy es, el mejor jugador que tenés, y, es imposible regalarlo, porque, es muy difícil conseguir otro Valoyes, que se acostumbran a ver, que, que te dé lo que te da, y, y él también creo que, tuvo un montón de charlas con, quizás con la dirigencia, con Andrés, con, con, con Javi, con su cuerpo técnico, y, con nosotros mismos, yo veía entrenar, y por ahí había días que lo veía triste, eh, o, o pensando en muchas cosas, y, y nosotros tratamos de, de, de acompañarlo, porque también, es una excelente persona, eh, y, y él está con su familia, en su momento estaba su hija afuera, y bueno, de repente, también su hija volvió, es, es como, va a todo el mano, se le acomodaron un montón de cosas, también, en lo, creo que en lo privado, que eso obviamente se lo tenés que preguntar a él, pero, él, 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 él está muy contento hoy, está feliz, y, y también nos demuestra en la cancha, entonces, futboléticamente es imposible hablar de él, porque sabemos lo, lo que nos da, eh, y quizá hoy sí, hoy está teniendo por ahí, muchas asistencias, que quizá no tenía antes, porque él antes era, terminaba la jugada, pero bueno, le fue agregando quizá esas pausas, eh, que a nosotros nos está haciendo demasiado bien, porque, eh, está siendo muy determinante, muy determinante, y, y a mí me pone muy contento, porque sé todo el esfuerzo que hizo, entonces, todo lo que le venga, va a ser, para mucho mejor, y lo tiene más que merecido, entonces me pone, me pone muy contento, la, el presente de él, porque sé el esfuerzo que hizo, sé que por ahí también se hablan un montón de cosas, eh, que no son ciertas, y, y, y sé todo el compromiso, y, y bueno, y todos los huevos que le metió para, para hoy estar acá, y, y bueno, hoy también, no es casualidad que, que esté jugando en la selección, y con, con los jugadores que tiene Colombia, Diego, es, es muy, eh, muy tenido en cuenta, y la verdad que, se lo tiene más que merecido. Guido, gracias, ustedes también tienen merecido este, este momento, que siga así, que sigan los éxitos, gracias por estos minutos, un abrazo grande, capitán. Un abrazo grande a todos. Que tengas buen día. Guido Herrera, pasando por los micrófonos de Futbolémico. Nos vamos muchachos, nos recontra, pasamos, mil disculpas a todos. Será hasta mañana, a las 12, nos vamos a quedar seguramente ahora, con los chicos de, del pase, del pase para hacer el show. Gracias.